Se jugó en el día de ayer domingo la décima fecha del torneo Liga Deportiva General Arenales. En Sub-23 estos fueron los resultados. Social en Ascensión empató con Colonial 2 a 2. 12 de Octubre en Ferré cayó ante Singlar 3 a 0. El clásico en nuestra ciudad, Arenales 3, Huracán 1. Con estos resultados la tabla de posiciones de Sub-23 quedó de la siguiente manera. Líderes Arenales y Singlar con 18, Colonial ahora con 17, Social y Huracán tienen 10, Belgrano 8, 12 de Octubre cierra con 6 unidades. En Primera División, ayer en Ascensión, Social 1, Colonial 1. Preciado, a los 35 del segundo tiempo, abrió la cuenta para el Albirrojo, para Colonial. Empató Bojanich a los 41. En Ferré, 12 de Octubre y Singlar 0 a 0. En nuestra ciudad, Arenales le ganó el clásico a Huracán 2 a 0. Cristian Roca, a los 8 del primer tiempo para el Albirrojo. A los 6 del complemento, el goleador Salvático puso cifras definitivas. Las posiciones en Primera División, es líder Colonial con 22, Arenales, Escolta con 15, Singlar tiene 14, 12 de Octubre y Social tienen 9, Belgrano 8, Huracán de Arriveños con 7 unidades. Recordemos que en el día de ayer quedó libre el Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano. La próxima fecha, en Arriveños, Huracán recibe a Belgrano. En Ferré, el puntero, Colonial, a la Escolta, Arenales, Fútbol Club. Mientras que en Ascensión, el clásico Singlar será local de Social. Tiene fecha libre el próximo domingo, el Club 12 de Octubre de Ferré. Bueno, acaba de tener el partido, un partido importante, un triunfo que se llevan importante, Cristian. Y bueno, para seguir sumando y para tratar de buscar la clasificación. Sí, obvio. A pesar de todo, es un clásico. Había que ganarlo, sea como sea. En el primer tiempo arrancamos bastante bien, después nos quedamos un poco después del gol. Así que bueno, hay cosas todavía para corregir. Porque ahora son todas finales para nosotros. Así que bueno, hay que esperar, seguir trabajando y darle duro. Bueno, creo que vimos una edad que tocó, tocó, pero le faltó la definición final. Como para darle un resultado, a lo mejor, un poco más de lo que a lo mejor la gente le pedía afuera. Sí, sí, obvio. En el primer tiempo igualmente nos faltó un poco de tenencia de pelota. Perdíamos las segundas pelotas, así que bueno, por eso ellos en un momento nos tuvieron acorralados. En el segundo tiempo, también el segundo gol a los 5 minutos, 10 minutos, no sé. Sí, 5 minutos. También nos tranquilizó un poco y nos dejó tener un poquito mala pelota. Pero como vos decís, nos faltó un poquito de profundidad. Esa última, el último pase para poder terminar de cuidar. Bueno, se ganó el clásico. Están peleando el segundo lugar en la clasificación. Acaba de empatar Social con Colonial. Va empatando 12 de octubre con Singla. O sea, en la parte final del partido, creo que una jornada que es positiva para el enano. Sí, obvio. Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Como te dije hace un ratito, para nosotros son todas finales. Y las tenemos que tomar así, tal cuáles son. Así que bueno, ahora nos queda esta semana. Viene un partido duro contra Colonial. Así que bueno, darle para adelante, seguir laburando y tratar de jugar de la mejor manera. Y tratar de corregir los pequeños errores que tuvimos en este partido. ¿A quién se lo dedicas? Se los dedico a mi señora que está pasando un mal momento de salud. A toda mi familia que me van a acompañar siempre. A mi hijo, a mis hijos que están en Lincoln. Así que un saludo a mi vieja, a todos. Y fuerza gorda que vas a salir adelante. Gracias, mucha suerte. No, de nada. Gracias. 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 Gracias.